Desde que era pequeño, poner el Belén en familia era la tradición más esperada del año. Una tradición que no sólo ha mantenido a lo largo del tiempo, sino que la ha convertido en todo un espectáculo para el resto de ciudadanos. Vicente, este vecino de Guadalupe, trabaja durante meses para en Navidad montar este gran Belén. Yo en casa ponía sólo un trozo de dos metros, pero fui viendo que con las cosas que había por la calle se podía reciclar. Y entonces me encontraba corcho, y entonces me dio por hacer un edificio de Belén. Pero lo hice tan grande que resulta que ya mi mujer me echó, me dijo que no. Y entonces empezamos a montarlo aquí, más grande. Una obra de arte que se puede visitar todos los martes y jueves de 6 a 8 de la tarde y los domingos por la mañana de 11 a 2. Sí, suelen venir. Además vienen en familia con los niños. Y además son un poco visitas guiadas, porque los Belén tienen muchos detalles. Y entonces los autores, en este caso el autor, es el que le explica un poco que vayan viendo los detalles. Sobre todo los niños disfrutan mucho, porque como estamos hablando tienen detalles y ellos los buscan. En él encontramos todas las escenas tradicionales del Belén, pero también monumentos regionales que son, en este caso, figuras destacadas, como es el caso del monasterio de los Jerónimos. Pues yo dije, ¿qué monumentos tengo yo aquí importantes en mi pueblo, en Guadalupe? Digo, los Jerónimos. Y entonces me digo, pues bueno, pues lo pongo. Pero como los Jerónimos son tan voluminosos, son tan grandes, claro, había que hacer la escala. En una escala que uno pudiera trabajar. Entonces lo hice a esta escala y me salió bastante grande. Historia, tradición y un toque de actualidad que convierten el Belén de Vicente en uno de los más visitados cuando llega la Navidad.